Recuerdo ese día cuando tú, siendo un muchacho, te marchabas Yo no entendía qué pasaba Yo le preguntaba a mamá y ella con lágrimas decía que su llamado tú seguías No comprendía por qué tenías que marcharte Solo esperaba que ella dijera que volvías Yo te doy gracias, mi hermano, mi amigo Tú que siempre estás conmigo, dirigiendo mi camino Cuando más lo necesito, me ayudas a seguir Hoy te doy gracias, hoy me siento bendecido De poder estar contigo y seguir juntos a Cristo Te doy gracias por escuchar la voz de Dios llamándote Pronto se pasaron treinta años Quisiera ser aún pequeño Y regresar aquellos años Pero al voltear, veo el camino Que junto a Dios has recorrido Su gracia no ha disminuido No comprendía por qué tenías que marcharte Solo esperaba que ella dijera que volvías Yo te doy gracias, mi hermano, mi amigo Tú que siempre estás conmigo, dirigiendo mi camino Cuando más lo necesito, me ayudas a seguir Hoy te doy gracias y me siento bendecido De poder estar contigo De poder estar contigo y seguir juntos a Cristo Te doy gracias por escuchar la voz de Dios llamándote Ahora comprendo que Dios tenía un plan perfecto Ahora son muchos los que por ti le han conocido Te damos gracias, mi pastor y mi amigo Tú que siempre estás conmigo, dirigiendo mi camino Cuando más lo necesito, me ayudas a seguir Y hoy te doy gracias y me siento bendecido De poder estar contigo y seguir juntos a Cristo Damos gracias por escuchar la voz de Dios llamándote Oh, 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 llamándote Damos gracias por escuchar la voz de Dios Gracias.